¡Ay, María Cotiello! Apostando por el Sporting. Vecinos guapísimas. David Feito. Y David Feito Poloviegu. Bueno, pues tenemos ahí a dos que nos están esperando. ¿Vamos pa' allá? Vamos, vamos pa' allá. Vamos pa' allá, porque aquí ya mezclamos mundos. Mezclamos el mundo del fútbol con el mundo de las dos tecnologías. ¿Qué tal? Bien. ¿Cómo estáis? Bien, chavales. Muy bien, aquí andamos. A ver, antes de la central de datos. Ojo, dime la hora. Vamos a la hora. Venga. 23 horas, 8 minutos. Vamos con la central de datos. Atención, Sonia Fidalgo. Vamos con el porcentaje. A ver, es que nos pongan 52. ¡Bien! ¡Dornar o las cambia! Bien, Nenu, bien. No, no, es que ya estaba viendo... 52, 48. Es que ya... Te voy a tirar de la perilla, eh. Estaba me pareciéndome mal ya. Muy bien, muy bien. Hay que ir... Bueno, a ver, Eloy y Carlos... Mejor irá tapado, eh. Ponte ahí. Aquí, a la izquierda, sí. Sí, una cosa. Ve pa' acá, ve pa' acá. Sois muy jóvenes, pero... Bueno. ¿Qué recuerdos tenéis del... Pegamos a mí un poquitín y tú párate a... Mi primer derbi fue en segunda división, cuando bajó el Sporting, precisamente. Es decir, el tochetazo, allí en el Molinón, precisamente. Ese es mi primer derbi. El primer derbi, o sea, nada. Hay que decir que estos nenos... Bueno, presenta ahí vos. No, yo soy Eloy. Eloy. Y... ¿Torres Carlos? Yo soy Carlos, efectivamente. Y vosotros dos, lo que sois, sois youtubers. ¿Cómo se llama? Streamers. Un poco de cara, sí. Es todo, más o menos, un poco lo mismo. Youtuber, subir vídeos y streamer, hacer vídeos en directo. En directo. Eso, eh. Entonces, lo que estáis haciendo ahora, ¿vídeos en directo de todo lo que está pasando y demás? Ahora sí. ¿Ah, sí? Sí. Ahora sí. Yo cuando juego al Sporting, enchufo ahí el directo y la gente está viendo el partido y luego el móvil... Y a la vez contigo... Y a la vez contigo... Cómo te enfades, cómo te alegres. Claro. El Twitch. El Twitch. El Twitch. Vale, vamos a hacer... ¡Qué viva el Twitch! Vamos a hacer una cosa. ¿Qué es el Twitch? Voy a decirte una cosa. Vamos a jugar. Tú y yo. Esta... Es que... Yo estoy muy mal perdido. Y vais a retransmitirlo. ¿Tú y yo? ¿Sí? Tú y yo. Sonia. Venga. Uno para uno, sin camiseta. Somos casi familia, Sonia. Venga. Sin arma. A puños. A vosotros lo que tenéis que hacer es lo que hacéis. Para adelante, para adelante. Venga, va. Ahí viene. Un huevo frito, un huevo. Uno para uno, sin camiseta. No va a hacer el balinillo, ¿eh? No vale, ¿eh? No vale, ¿eh? La delantera. Intenta tirar. Esporting defiende. El Real Oviedo. Intenta posibilizar por banda. La tiene en medio del campo. Tejera. Tejera para la banda derecha. La tiene Oviedo. La tiene Oviedo. Tiene la oportunidad. La tiene Oviedo. Controla, controla, controla. Palo. Palo para el Real Oviedo. Continúa la jugada. Continúa la jugada. Esporting no se va a hacer. Esporting está siendo humillado. No vale, no vale, no vale, no vale. Eso no se vale. No vale. A ver, tú me llevas una tira de chas de chidre. Marca. Manu Ye. Núbel 10. Borja Sánchez. Vamos a ver. Y ahí estamos. Ya estamos. El previo. 0-1. Oye, ¿o qué hay? Tepa, stop. Volá, volá. Volá, volá. Eso no vale nunca. Esa no vale nunca. A ver. A mí, a mí toca. A mí. Vamos a ver el previo de ayer. Lo que hicisteis vosotros, ¿eh? Venga, vamos a verlo. Y ahora vamos a por otro. Mira, ¿eh? De verdad que ahora he comenzado. Ya lo barajaremos al final de la entrevista. Ya barajamos al final de la entrevista. Son 15.000 puntos. Quiero decirte... No, no, no. De tonquero nada, Serge. Las cosas como son, vale. O sea, se va a hacer. ¿Está puesto cuando se hace? No. No. Pues ya está. No pasa nada. Bueno, lo dicho. Al final de la entrevista, pues ya barajamos opciones. No te preocupes que esos puntos no van a ir en vano. Así ya, fijaos de ti, hablando de puntos. Yo en tu canal... Porque yo me paso a veces, tal y cual. Y entre el otro día, tío, que me hizo Corzo, creo que, oye, suscriptor de tu canal. Bueno, el otro día. El otro día ya sabes que es un periodo de ayer. ¡Dártelo! Vamos a ver. Claro, aquí estamos viendo... No sé si fue Corzo o si fue un sal. En plena faena los dos, vosotros ayer conectasteis y empezáis a animar y a hablar. Y luego cambiar de comentarios, ¿no? Claro, luego tú tienes un chat de lado que te va un... ¿Cómo va eso? Hay buen rollo, sí. Bueno, a ver, entre de todo. A ver, claro. Ahí en la ley de la jungla. Tienes que tener unos moderadores, gente que está en el chat controlando un poco. Si entra uno y te insulta, pues lo bloqueen o no sé qué. Para que haya un poco de paz, que si no se te puede ir mal, no sé. Venga, va. Se te puede ir por mal. Vamos allá, ahora voy yo. ¿No se vale a bola parada o no vale? Bola parada no vale. Bueno, vale todo. No, 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 no. ¿Y el año? ¿Qué revancha? El reloj va atacando. La defensa del Sporting, que no chica balón. Defendiendo muy bien. Madre mía. Pero es que Marinho está fuera. Sí, sí. Marinho está... Marinho, para el marido de los listas. A ver, para que hay más Marinho. Marinho está últimamente un poco mal, pero... Javi, saca a Marinho. Probe irte bien. Mira cómo está, está haciendo el Pino Puente. Estaba así. Tenía luz patada. En el poste, estaba en el poste. Espectacular. Venga, vas tú, Sonia. Vete a la porra. Antes de nada, porra para mañana. Porra, sí. Porra para mañana. Yo digo que cualquier resultado que hay en el Sporting me sirve. Un 1-0 fácil, minuto 92, con una polémica, algo así. Guapo, sí, sí. ¿Sabes lo que pasa? Que el guapo es ir tapado como la encuesta. Y al final ganar el molinón, como ya pasó más veces. A ver, mira, lo que va a pasar y es lo que está pasando hoy, pero al revés. Que os confiáis, metéisme goles y mañana los jugadores de verdad van, dejávos temblando. Oye, nenos, por Dios, mañana arrasáis. Atenta. No hay escaseo, no me miréis a mí. Venga, va, va, vamos a meter uno. Vamos a meter uno, vamos a meter los normales. ¡Jolín, laude! A ver, el bar, el bar, el bar aquí. Sí, no hay bola para. El bar se repite, no. No hay bola para. Estaba el balón en movimiento, entra el bar. ¡Entra el bar, entra el bar, entra el bar. ¡No para el bar, no para el bar. El bar. ¿No queréis los goles? ¿Quiénes los goles? El bar, el bar, dié lo que tienes tú de más, de tanto futbolín. Es que ya es muy fácil pitar al Sporting, es muy fácil pitar al Sporting. Si me meto, no, no jugar al futbolín y Lito, sirviste. Venga, va, dais el balón pa' que saque ella o que metiste tú. Carlos, retransmite, saca ella. Pues dásela, dásela. Claro, que la ponga ella. Dásela al portero, hazme caso. El que marca tiene que dais el balón al rival pa' que saque. ¡Ay, pucado bien! ¡Vaya golazo, chaval! ¡Vaya golazo! ¡Vamos, chavos! A ver cómo retransmite a Carlos. Eso fue Pedro, eso fue Pedrín, Pedro Díaz. A ver, Fernando, a ver cómo retransmite a Carlos. Yo estaba ahí queriendo meter el gol. A Carlos retransmitiendo, venga. Venga, pong. Daito, daito. Así ya es la única forma que tienen de ganar. No, tío, pasa de primeras. Yo no vi nada raro. Pasa de primeras. Pasa de primeras. ¿Qué pasa, yo? Pasa de primeras, tío. ¿Dónde estás? Pasa de primeras, joder. Pasa de primeras. ¿Qué te crean? ¿Meterá al fondo de la... Que pase más tremendamente bueno. Que pase más tremendamente bueno a Borja. Borja se mete, Nahuel por fuera. De primeras, ya, tío. Hostias, te pasaste. De primeras. De primeras, ya vale eso, que al desmarque buenísimo. Pero vamos a ver, Carlos, o sea, yo tengo que poner... ¿Qué pasa? De primeras. El fútbol... De primera. Claro, el fútbol, tío, es sencillo. El fútbol, ya la ves, poner el móvil pa' veros. Bás o menos, yo creo que es la gente, sí. Ponte en la telegram... ¿Qué pasa ahí? Oh, calma. Mirad, no lo veo nadie. La gente ve el fútbol en la tele y luego ponte en el IPAZ o en el ordenador, aunque sea ahí de lado. Porque además tú vas con un pelín de delay. Un poquitín más tarde. Cuando pase la tele, a los segundinos... Vale, a ver, hay mucha gente que ya sabe cómo seguimos y tal. Decid pa' que mañana la gente se conecte a los vuestros canales y pa' poder seguir el partido a través de vuestras retransmisiones. ¿Qué hay que hacer? Pues nada, descárgate la aplicación de Twitch o entrar desde el ordenador y luego buscar o el OPI 23 o Screamface 95. Eso, ¿eh? Vale, perfecto. Bueno, vamos a ver las reacciones, Eloy, que te... A ver cómo sois con la adrenalina. Cuando viene... Me verás la risa. Espero que haya el coche de la boca. No, tú ya verás tú, venga, tú. Ahí va. A ver. ¡Hostia! ¡Qué golazo, chaval! ¡Qué golazo de yuca, chaval! Venga, vaya golazo, chaval. ¿Pero qué hizo yuca, chaval? ¿Pero qué hizo yuca, chaval? Chaval, chaval. ¿Pero qué acabas de hacer, chaval? ¿Y qué va? Claro, claro. ¡Y pam, pam, pam! ¡Hatrick del serbio, loco! ¡Y pam, pam, pam! ¡Y pam, pam, pam! ¡Y pam, pam, pam! ¡Y pam, pam, pam! ¡Hatrick del serbio, chaval! ¡Hatrick del serbio, chaval! ¡Hatrick del serbio, chaval! ¡Hatrick del serbio! ¡Envenenado! ¿Estás ahí, encendido? Sí, sí, claro. ¡Hatrick del serbio! ¿De qué barrio es? ¿El qué es eso? Eso es langreo, puro. ¿Qué es langreo? ¡Yangreo! Beso al marisco. Y luego la gente comentando. Ahí en el lateral la gente va contando que se sienten un Bogota. ¡Pero qué es lo que pasa! ¡Vaya control de tacón, chaval! Hostia, fue un Hattrick contra el... O sea, el giro de tacón no lo... No se lo espera nadie. Y le contra el rayo. No contra el rayo. Y así punto. Bueno, 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 bueno. Eso ya que se suscribió a ver. ¿Pero qué haces, chaval? ¿Pero qué hizo Yuca, chaval? El más fallaso. Claro. ¿Pero qué hizo Yuca, chaval? Eso te ha aparecido por ayer a qué... ¿Pero qué hizo Yuca? ¿Pero qué hizo Yuca? Pero bueno... Mañana sé yo que vamos a reírnos nosotros. De verdad. Ojalá mañana vaya todo bien. Prestóme mucho con los cebos, de verdad. Y pendientes estamos de lo que digáis mañana y del partido. ¿Algún mensaje? Nada, que... Como dice mi padre, da igual que nazcan chatos mientras respiren bien. O sea, que... Con eso yo creo que queda todo claro. Mira a ver si pasas por la boutique y compras de la de este año. ¿El qué? ¿La camiseta? Es que son muy fees. Son muy fees, joe. Que no me gusten. Oye. No me gusten. Es de el Sporting de tal. Gracias. A vosotros. A vosotros. Menos. Tú que no ya estás recordante. Que viva, que viva. Que viva, que viva. Que viva el fútbol. Vamos a ver aquí.